¿Leyeron el material que estaba en la plataforma, el tema de la entrevista? ¿Confirman, por favor? Sí. Muy bien. Muy bien. Les decía en la clase pasada que la entrevista es vital para el ejercicio del periodista, es vital para poder realizar los trabajos que realizamos, reporteros, de investigación, de trabajos humanísticos. Es importante el recurso o la técnica de la entrevista, porque por medio de la entrevista es que uno recopila datos, está en contacto con las demás personas. Hay que tener mucho, muy presente, pues, la entrevista, estar preparados al momento de hacer una, para hacer una buena, una buena entrevista. Saber de qué se va a hablar, saber de qué se va a tocar, qué es lo que se va a decir, no ir a improvisar, ¿verdad? No ir a improvisar a una entrevista porque quedamos en evidencia. En ese sentido, ustedes, vamos a ver, pues, ustedes ahí tienen la opción, ¿verdad?, de ir bien preparados a una entrevista. Va a depender mucho también de la fuente en la cual ustedes trabajen en los medios de comunicación. Hay quienes van a trabajar en la fuente deportiva, hay otros que van a trabajar en la fuente de policiales, judiciales, economía, alcaldía municipal, etcétera, entre otras. Entonces, ustedes ahí van a ir conociendo las fuentes y, partiendo de eso, conocer también la fuente. Y es que las características de la entrevista las dice, las dice precisamente el material. Una de las características de la entrevista es que los temas son preparados cuidadosamente. Creo que lo dice el inciso número uno del material que les he subido ahí a la plataforma. Y es cierto, los temas son cuidados, son tomados en cuenta o son manejados cuidadosamente. No es ir a hacer preguntas por hacer preguntas. No, permítanme un momentito, por favor. Sí, diga. Sí, ¿quién habla? Ahorita no puedo atenderte, hermanito, porque estoy en una clase. Después, cheque, vaya. Pues, disculpen la interrupción. Creí que era algún alumno de la clase que estaba queriendo ingresar y no podía. Entonces, los temas les decía que hay que cuidarlos muy cuidadosamente. Muy, muy cuidadosamente. Muy, muy cuidadosamente. Va a entrevistar a un agente de la policía de tránsito. Va a ir a entrevistar a una persona que iba en el bus accidentado y que es sobreviviente al accidente. Entonces, partiendo de eso, ¿qué es lo que busca esa entrevista? Buscar información. Usted va a entrevistar a esas personas para que le den información sobre el tema que está tratando. Otro dato interesante en la entrevista es que, y lo dice el material que les he subido en la plataforma, es que las preguntas se preparan con anticipación, especialmente cuando son preguntas, cuando son entrevistas que son, pues, que son, que no son del momento. Vaya, no sé si me explico. Por ejemplo, si a usted le dicen en este momento, váyase para Villanueva porque hay un accidente de tránsito en este momento. O mire que ahorita acaba de llegar el presidente de la república, váyase para allá y le hace una entrevista, y ahí usted va a meter el teléfono, va a meter el grabador, y van a ver muchísimos periodistas queriéndolo entrevistar. No, solamente va a estar usted. ¿Qué significa esto? Que las preguntas que son planeadas con anticipación, son aquellas preguntas o aquellas entrevistas frías, con contenido frío, que si usted entrevista en la tarde, en la mañana, en la noche, al entrevistado, no pasa nada. Vaya, le voy a dar un ejemplo. Si su jefe le dice, necesito que vaya a entrevistar, que me le haga una entrevista a Angie Flores, ¿verdad? A la muchacha que participa en la academia. O sea, la entrevista va a ser la misma como si le hace la entrevista hoy, si se la hace, si la hace la entrevista, si hace la entrevista en la tarde, si la hace en la noche, si la hace a las nueve de la mañana, a las diez de la mañana, no importa. Seguramente usted va a llevar las entrevistas ya redactadas, ¿verdad? Y partiendo de eso, usted va a tener ahí un cuestionario, puede preparar un cuestionario para, donde va a redactar las preguntas que usted le va a hacer a la entrevistada. Posiblemente en esa entrevista solo esté usted y la entrevistada, en este caso Angie Flores. Posiblemente. Distinto a que si me dicen vaya a entrevista al presidente, difícilmente voy a tener solo yo al presidente en un evento. Van a estar todos los medios de comunicación y todos los medios le van a meter micrófono al presidente para buscar sus declaraciones. Entonces, ya en entrevistas más frías, así como el ejemplo que les acabo de dar de Angie Flores, pues usted tiene la posibilidad de redactar un cuestionario, de hacerle unas 10, 15 preguntas en el cuestionario. Cuando esté entrevistando al personaje de esa manera, escuche lo que le está diciendo, porque puede ser que en una oportunidad le esté diciendo o le esté respondiendo una pregunta que está más abajo en su cuestionario. Es decir, pongamos que estoy en la pregunta número 2 y en esa pregunta número 2 la entrevistada se extendió tanto que ya me está contestando la pregunta que yo tengo en el orden en la número 7. Entonces, cuando yo llevo la pregunta número 7, como no escuché que ya me la respondió en la pregunta 2, le vuelvo a hacer esa pregunta y ya me la respondió en la pregunta 2. Entonces, por eso usted escucha a su entrevistado. Porque su entrevistado facilito le puede decir, esa pregunta ya se la respondí. Pero como usted no estaba escuchándola, entonces ahí es donde muchos periodistas cometen el error, que no escuchan lo que están diciendo, lo que está diciendo el entrevistado. Están actuando más mecánicamente, de manera mecánica, actuando de manera mecánica, guiándonos por un cuestionario y no me quiero salir de ese cuestionario. Así como está escrito el cuestionario de la pregunta 1 a la 15, así me tengo que regir. Y no, ustedes escuchen, repito, porque si el entrevistado les da una respuesta antes, entonces, ¿ya para qué le voy a hacer la pregunta número 7, que está en mi cuestionario, si ya me la respondió en la pregunta 2? Entonces, no tiene sentido. Por eso ustedes escuchen bien, ¿verdad? El cuestionario, perdón, lo que dice el entrevistado. La otra cuestión es que en preguntas o entrevistas calientes, así como las que les digo yo del presidente Juan Orlando Hernández, en el caso que ande el presidente Juan Orlando en esta zona, y le dice a su jefe de redacción o su jefe del noticiero, su jefe de prensa, vaya, entrevíselo ya y lo agarraron a usted a quemarropa o imagínese que está usted en un evento y nadie se esperaba que el presidente llegara a ese evento. Lleva el presidente y hay que entrevistarlo, no hay que dejar ir la oportunidad. El problema es que lógicamente como nadie esperaba al presidente, usted no se va a poner a redactar ni redactó un cuestionario para hacerle preguntas al presidente. Simplemente usted tiene que hacer preguntas y láncese, pues, no, no, espérense, no va a decir en ese momento, no, espérense, no empiecen las entrevistas los demás medios porque yo tengo que hacer un cuestionario porque así me lo dijo el licenciado de introducción al periodismo. No, ahí usted mete grabadora porque el presidente no va a estar toda una media hora, una hora esperándolo a usted para que le haga, redacte el cuestionario y le haga las entrevistas. Eso es inmediato. A veces el presidente solo tiene dos o tres minutos para la prensa y en ese momento usted tiene que meter grabadora, tiene que meter teléfono, tiene que meter micrófono en el grupo para, este, para que el presidente pueda, pueda, pueda brindarle declaraciones, pues, entonces, ahí no, no vale el cuestionario, pues, ahí usted tiene que hacer, tiene que hacer la lucha para que su micrófono, su grabadora, esté en el lugar donde el presidente está dando una, una, una entrevista. Ahí no hay tiempo de redacción de cuestionario. repito, la redacción de un cuestionario de preguntas solamente se da y es apto, es bueno hacerlo para preguntas o para entrevistas frías, como el ejemplo que les dije de Angie Flores, ¿verdad? Ahí sí puede, puede haber la redacción de un cuestionario y repito, si hacen cuestionario siempre escuchen, porque posiblemente el, el entrevistado nos está diciendo una bomba, una noticia que es una bomba y ustedes por estar más pensando en el cuestionario no escucharon la bomba que les dijo, la, la noticia que les dijo el, el, el entrevistado y dejaron de repreguntarle al entrevistado, porque estaban más pensando en el, en el cuestionario que en lo que le estaba escuchando o en lo que le estaba diciendo el, el entrevistado. La otra es, se incentiva al entrevistado para que exponga su posición respecto a un tema determinado. Debe prevalecer un ambiente de armonía y respecto hacia el entrevistado. Oigan bien, respecto al entrevistado, no sé si ustedes vieron el año pasado, creo que fue una entrevista que le quería hacer el periodista de UNED TV, César Silva, a el embajador de Venezuela aquí en Honduras. ¿Alguien recuerda esa entrevista? O por lo menos ese intento de entrevista. Sí, el que lo agredió. Ajá, exactamente. Aquí dice el contenido de la, que les he subido en la plataforma, debe haber respeto de, si un personaje no quiere dar entrevista, usted tiene que respetarle eso. No quiere dar entrevista, no está en su derecho de no, de no querer dar entrevista. Entonces, yo vi esa entrevista. Sí, diga, David. No, le decía que yo vi esa entrevista y en entrevista César Silva casi más bien le pega al embajador que mandó Juan Guaído y le dijo unas cosas que estaban en su país, que no iba a hacer lo que quisiera, lo señaló, lo apuntó. Bueno, prácticamente fue una gran agresión que le hizo. Entonces, en eso que no debemos caer. Primero, hay que ser profesionales y respetar si un entrevistado no quiere dar entrevista. Tampoco va a ser el fin del mundo si no le quiere dar entrevista. Ustedes no saben cuántas personas, cuánta gente me dijo a mí que no, que no podía, que no tenía tiempo, que no quería hablar. ¿Y qué me pasó? Aquí estoy. ¿Me golpearon? ¿Me pasó algo? No, aquí sigo. No se tienen a morir si alguien les dice que no quiere dar una entrevista. Está en su derecho. Punto. Si no quiere hablar, no quiere hablar. Recuerdo que cuando en el año 2004, 2003 fue, sí, 2003, que Honduras estaba preparando su, estaba preparando su, su plan para el mundial del, para el mundial del año 2006. para el mundial de Alemania y no tenía director técnico en Honduras. Andaban buscando un director técnico y uno de los entrenadores que era candidato a dirigir la selección era el, el entrenador serbio. ¿Se acuerdan cómo se llama ese entrenador serbio? Que vino a trabajar Honduras. Vino a trabajar Honduras. Pero, pero es Bora Milutinovich. Bora Milutinovich, exactamente. Mire, a Bora Milutinovich, no había día del mundo que no lo llamara México para, para ver si me daba una entrevista, para ver si era cierto que la Federación de Fútbol se había acercado de él. Yo creo que estuve detrás de esa entrevista un mes completo y que no estaba, me atendía la señora de la casa, no, no está, fíjese que acaba de salir, mire que ahorita está durmiendo, ahorita es hora de comida, no lo puede atender, o sea, esa era una tras otra, una tras otra durante, durante más de un mes, prácticamente, hasta que por fin, un día llamé y fue el que me contestó y logró darme una entrevista, ¿saben cuánto duró esa entrevista? Dos minutos me regaló nada más, andar detrás de una persona para entrevistarlo durante un mes para que solo le dedique dos minutos de su tiempo, óigame, es complicado, pues uno como periodista se siente mal, pero son dos minutos valiosos que me está dando un personaje de talla mundial en el fútbol, en este caso Bora Milotinovic, un técnico que ha dirigido en cinco campeonatos mundiales y que finalmente fue el técnico de la selección de Honduras y con eso que me dijo que sí habían acercamientos con la federación de fútbol, que en ese entonces el presidente de la federación era Rafael Leonardo Callejas, pues eso me bastó a mí para hacer una nota, o sea, no se sientan mal si una vez una fuente los trató mal, les dijo algo que no, o, claro, deses respetar, deses respetar les dijo sí, ¿verdad? Pero no se vayan a echar a morir porque no consideran una entrevista, eso les pasa, le ha pasado y le va a seguir pasando a todos los periodistas del mundo. Si no vean el ejemplo de Fernando de Rincón, ¿cuántas veces no le ha dicho Juan Orlando, señor presidente, aquí lo espero? Pero Lick, pero Lick, disculpe, pero en ese caso, bueno, de mi punto de vista, para mí se ve mal el periodista. ¿Quién? Por ejemplo, en el caso de Fernando de Rincón que varias veces ha subido videos retando a Juan Orlando, a el presidente de El Salvador, que quiere una entrevista, o sea, como dando la importancia al personaje, o sea, y quizás Juan Orlando no ha atendido una entrevista con él porque él no se la quiere brindar, ¿verdad? Entonces, yo siento que desde el punto de vista siento que como que el periodista ahí se, no sé, la verdad, como que se desvalora, no sé, así lo interpreto. Como que lo anda robando, dice, algo así. Es correcto, sí. Bueno, sí, sí. Porque claro, claro, el entrevistar a Juan Orlando, el tipo va a hacer preguntas directas, pues, o sea, él sabe que ese programa, ese programa que le haga con Juan Orlando, que Juan Orlando le dé una entrevista, usted sabe que él lo va a doblar, pues, como decimos popularmente. Sí, es cierto, pero, pero, pues, un periodista debe insistir, debe insistir y debe insistir, y máxime, y máxime, si está diciéndole cosas fuertes al presidente en este caso, es una forma de salvarse, Fernando, en este caso, porque no está llevando el equilibrio noticioso, no está llevando el equilibrio de la noticia. Es decir, para que una persona, para que un periodista esté atacando, atacando, atacando a una persona, a una fuente, y a aquella fuente no le dan el derecho a hablar, significa que no estoy siendo parcial, que estoy, que no estoy siendo imparcial con la noticia, estoy parcializándome a un lado. ¿Por qué? Porque no tengo la fuente, imagínese que yo le diga ladrón a fulanito en el programa y no le doy derecho a la defensa, estoy cayendo en una irresponsabilidad. Entonces, Fernando, en este caso, al contrario, es lo que hace es salvarse su ética profesional y decirle al auditorio, aquí estoy esperando a él para que se defienda, para que vean que esto no se los ataque. Yo quiero darle a él el micrófono para que se defienda. Si él no lo quiere hacer, es harina de otro costal. Pero yo cumplo con mi deber como periodista de decirle a él, aquí lo espero, señor presidente. Aquí lo espero. Hasta le manda, hasta le manda las preguntas para que, para que las piense y las analice y después le conteste. Exacto. Entonces, pero, pero pienso que eso es antiético, eso. No lo veo antiético yo porque es su fin entrevistarlo. vos querés entrevista, algo que te va a generar audiencia también. Entonces, yo no lo veo antiético. Solo está cumpliendo su deber de periodista. Pero compañera, entonces, ¿para qué lo va a llevar a una, a una entrevista así, al ser, si ya le envió las preguntas que las conteste mejor en escrito? Y, y no, no tiene ciencia, pues. Sí me entiende. Y como figura pública no, no tiene, tiene, ¿cómo le explico? De decir, sí, sí tengo que ir o por lo menos dar la cara. No, no está obligación. No tiene ningún, no está obligado. No está obligado, no está obligado, pero ahí está el yo y no comparto con usted, yo no le veo por ningún lado el lado antiético, porque, o sea, una cosa es que usted le manda una serie de preguntas al presidente, mire, estas son las que le voy a responder, pero si el presidente comete un desliz ahí y usted le repregunta, entonces ahí ya, ya eso va a depender de la astucia del periodista. Ahora, lo grave sería es que el presidente le dé las preguntas al periodista y le diga, mire, estas son las preguntas que yo quiero que usted me haga. Ahí sí, estoy de desacuerdo, ahí sí. Ojo, ojo la diferencia. ¿Alguien más quiere aportar algo o decir algo? Lick, yo quiero hacer una pregunta cuando usted va a hacer una nota importante en un periódico y la persona viene y da respuestas dicotómicas, o sea, solo sí y no. ¿Cómo hacen ese momento? Esa es una muy buena pregunta, esa es una muy buena pregunta. Fíjense que cuando Héctor Vargas dirigía el Club Deportivo Universidad, dirigía la universidad, estaban varios periodistas entrevistándolos y él estaba respondiendo de esa manera. ¿Profe, qué le pareció al equipo en el partido anterior? Bien. ¿Y se siente satisfecho con el rendimiento del equipo? Sí. ¿Profe, tal cosa? No. Y viene Jorge Blanco, que es un periodista de Diario Tiempo de Deportes, Jorge Blanco viene y le dice en un momento determinado, este, eh, profe, le dice, es cierto que usted es racista y Jorge Blanco es un periodista de la raza negra, apellido Blanco pero de la raza negra. Este, y le dice, le dice Vargas, mira, le dice, si fuera, si fuera racista no te daría una entrevista, en primer lugar. Y puedes hablar con todos los, con todos los jugadores negros del equipo para ver si yo soy racista. Fue la pregunta que hizo que Vargas hablara más que los monosílabos, sí y el no. Entonces, usted como periodista tiene que ingeniárselas para sacarle a una persona más que un sí y más que un no. Tiene que ingeniárselas, para eso es periodista. Fátima. Gracias, Lik. Lo que pasa, Lik, por ejemplo, mire, yo estoy viendo una entrevista que le hizo Salvador Narrala hace, parece, 32 años a Atalía. fíjense que, bueno, también es de admirar, ¿verdad? Porque Salvador Narrala es un tipo eminente, va. Y fíjense que Salvador Narrala en la entrevista, Lik, se ven conversando, pero, pero él que, él, comparto con lo que usted dice, nosotros tenemos que tener habilidades para sacar, sacar las cosas. Fíjense que el tipo, estaban hablando de su carrera y todo, y fíjense que Salvador Narrala llevaba una cinta métrica, y viene Salvador y le dice, ¿talía? Le dice, le dice, en Honduras, le dice, tienen una incógnita, dice, ¿sabes cuánto mide tu cintura? ¿Me puedes presentar la cintura para medirte la ley? Y le midió la cintura con la cinta métrica. Y entonces vino ella y le dice, ah, dice, a mí me gustaría también medirte la tuya, le dice, no sé lo que lograron ver las entrevistas de Salvador Narrala. Sí, Ajá, qué gracioso. Pero la verdad a mí me llamó bastante la atención porque, o sea, son cosas que surgen y que comparto con lo que usted dice, que como periodistas nosotros tenemos que tener esa, quizás le puedo llamar yo hasta astucia de poder sacar cosas que el oyente o el televidente quiere ver y escuchar. Sí, fíjense que a mí me pasó varias veces también. Por ejemplo, David Suazo jugaba en el Cadillery y el Cadillery acababa de pichar a Gianfranco Sola, una estrella del fútbol mundial de origen italiano que jugó en el Chelsea en la selección de Italia, entre otros. Entonces, los periodistas están haciendo la entrevista y nadie le preguntó, ¿qué opinas que ahora vas a ser compañero de Gianfranco Sola, un jugador de la élite del fútbol italiano? Pues todos se fueron ya y quedé prácticamente solo yo con la grabadora entrevistando a David y le hago la pregunta. Solo escucharon los demás que ya se habían ido, que yo les hablé de Gianfranco Sola, aquellos empezaron a encender las cámaras nuevamente para meter micrófono para ver si lograban algo de que David Suazo estaba emocionado hablando de que él iba a ser compañero de Gianfranco Sola en ese momento. Entonces, uno tiene que llevar y ver de qué manera puede aportar elementos que quizá los demás periodistas no van a tener y para eso ustedes tienen que estudiar el personaje y estudiar su entorno para poderle hacer preguntas alrededor de eso. Ya me está marcando prácticamente el tiempo, la sesión, el inciso 6 de lo que tienen ahí de la entrevista es repetir o parafrasear al entrevistado para demostrarle que usted está entendiendo lo que le está diciendo y de esa manera el entrevistado va a decir ah, este me está escuchando. Tampoco es que lo pongo a decir a usted o lo voy a poner a darle la razón al periodista, al entrevistado, pues sí, usted tiene razón, fíjese, usted no puede hacer eso, pero sí parafrasear lo que el entrevistado está diciendo para que usted pueda, el entrevistado pueda saber y pueda percibir que sí usted lo está escuchando, eso sí lo puede hacer. Y la última que tenemos que es en esa primera parte del documento que les compartí ahí en la plataforma, número 7, la entrevista puede servir para sustentar un trabajo de investigación, eso sí es válido, de hecho en periodismo interpretativo van a hacer el trabajo de investigación y van a tener que entrevistar a gente. Entonces, partiendo de eso, chicos, ahí tenemos ya visto esos 7 elementos importantes dentro de la entrevista, después viene en el material de la estructura de la entrevista que es una apertura de presentación del tema, el cuerpo principal y una conclusión, ¿verdad? La apertura es que usted presenta al entrevistado, es decir, en este momento nos encontramos con David Torres, David es el, es el jefe de Relaciones Públicas de COPECO, David, ¿cómo está preparándose COPECO para esta emergencia que nos está ocupando la mente con respecto al COVID-19? Y usted, ahí en la apertura, usted presenta al entrevistado, nunca, nunca vaya a entrevistar a alguien, especialmente si es para radio, nunca lo vaya a entrevistar diciéndole, ¿cómo se llama usted? Porque entonces va a decir la audiencia, puchica, este periodista ni siquiera sabe quién está entrevistando. Usted antes de la entrevista pregúntele el nombre y el cargo, excepto si es una encuesta, pues, si es una encuesta usted va a entrevistar a la gente que va a ir a entrevistar, al parque, a un mall, por ejemplo, cuando vienen las elecciones, los periodistas andan encuestando ahí en los malls, en los parques, ¿por quién va a votar usted en las próximas elecciones? Y así, ni siquiera le preguntan el nombre, solo buscan su opinión. Pero cuando es una entrevista, entrevista, ahí sí, ustedes tienen que decir el nombre del entrevistado, el cargo, esa es la apertura, ¿verdad? y el tema del cual van a abordar. Vamos a hablar sobre los últimos casos del COVID-19 que han salido positivos aquí en Honduras. ¿Cuál es el cuerpo? Las preguntas y las respuestas, las preguntas del periodista y las respuestas del entrevistado. Y después, un cierre o remate de la entrevista, donde usted se despide. Gracias, David Torres, por habernos acompañado o por habernos brindado esta entrevista para el noticiero tal. Es un placer y mucho gusto. Gracias por su entrevista. Volvemos con ustedes, compañeros, al estudio principal. Eso se hace, repito, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el orden de la entrevista? Apertura o presentación, el cuerpo de la entrevista, que son las preguntas y las respuestas y una conclusión, donde usted se despide y le da las gracias al entrevistado que le ha brindado que le ha brindado la entrevista. De ahí, de ese material, ya hemos avanzado bastante. Después viene el tema de la conferencia de prensa. Para la próxima clase, por favor, lean el material para hablar de la conferencia de prensa. Vamos a ver algunos ejemplos y las características de la conferencia de prensa para hablar de ese tema el próximo lunes. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Vamos a ver, Catherine. Sí, una parte es que lo importante en una entrevista cuando uno hace una pregunta es no forzar una respuesta. Ah, claro. Por ejemplo, ¿verdad que usted está de acuerdo con esto? Exacto. Usted no puede. Eso es muy importante que el periodista no force una respuesta. Exactamente. ¿Verdad que ustedes están equivocando con lo del COVID? Usted no puede inducir una respuesta. Entonces estamos claros. Sí, porque se perdería la armonía, ¿verdad? Así es. O sea, y entonces el periodista ahí lo que quiere que le diga es lo que él quiere escuchar. Ahí sí, exacto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? La entrevista fría viene siendo como algo que se planea con más tiempo, ¿verdad? Exacto. Una entrevista caliente es como algo repentino. Que ya pasó ahorita, en el momento, exactamente. Que no puede esperar. Ya. Así es. ¿Alguien más? Bien, chicos, si no hay más que decir, lea, perdón, David. No, todo claro. Ah, muy bien. Entonces, partiendo de eso, lean el material, lo que falta del material para terminar el lunes con esa presentación, para quedar pendiente con la otra, con el otro material que tienen ahí, ¿verdad? Ya lo que queda por ver de ese documento es la conferencia de prensa, la técnica del carrusel que ya le explicamos en la clase pasada incluso, y las características de la conferencia de prensa. Eso es lo que queda por ver de ese material y falta otro que está ahí también subido. De pronto, pues, nos vemos el lunes, jóvenes, y ahí por WhatsApp, cualquier cosa yo les estoy informando también. Muchas gracias. Buenas noches, Nick. Gracias, Nick. Buenas noches. Saludos. Bye, Adi. Bye.